Es un video que andaba para que estaba macizo ¿Como no va a estar gordo a ti todos los dias entro por asada? Porque se preguntara a la gente que porque esta gordo Y dice que casi no come y dice Y no mas mire lo que esta haciendo Es que esta lo voy a subir a mi internet para que mire que es feo Ollate el día allá Lo que está grabando jajaja y como esta recado batimos unas palabras ahi porque ahorita va para youtube este video hermano claro que voy a saber esto jajaja la envidia en la camposierra con ese animal con ese trinche en la mano ahi como esta tío que quiere jajaja 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 Tic 死 jajaja